Bueno, mira el tutorial que te traigo. Te traigo una canción que la podes hacer en cumbia Ahora, la podes hacer rasgada también. A mi me gusta más acá, con este ritmo, ¿sí? Es como un ritmo de rock and roll acústico, así Ta, 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 ta La podes hacer en cumbia también, ¿no? Abajo, rey, golpe Pero te lo voy a pasar de esta forma Ta, 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 ta Y te lo voy a pasar sin cejilla Sin cejilla Que la van a buscar por todos lados y está medio con cejilla Acá no. Te va a quedar en mi mayor, ¿sí? Vea como es La verdad no te olvidé Estoy buscando un tono que nos quede cómodo a todos Después le metes re quinto, no hay problema Aún te sigo queriendo, si sientes La mayor Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Me explico, y otra vez Toda una vida traté De ignorar como dolías Aunque haberte conformado ¿Me explico? Tarararararara Ha sido absurda agonía Entonces hacemos La secuencia te la dejo por acá Y son esos tres acordes Mi mayor, La mayor Y si siete ¿Está? En una parte ahora acá vamos a hacer un sol sostenido menor Que lo podemos hacer acá ¿Está? Entonces queda así Te dejo también el esquemita por ahí ¿Está? La primera La primera parte es esa Ahora la parte del coro va a quedar acá Después que llegamos ahí no Ha sido absurda agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez La mayor Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Muy fácil ¿Si? Cuatro acordes Cuatro acordes Lo dejé en cuatro acordes ¿Si? Después si ves que te queda Que decís che ro Me queda muy bajo Genial Armalo en sol La canción original creo que está en la mayor La original creo que está en sol En la mayor Ya te digo que queda La verdad no te olvidé Onde sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Reballor Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Y otra vez Toda una vida traté De ignorar como dolías Y aunque mucho es que No me acuerdo de la letra No me acuerdo de la letra Tararararara Tarararara Y la y la Y la Perdón si no te supe amar Yo sé que merecí Amores como tú Y sé que merecías más Amores como tú Hoy se Solo se viven una vez Lo mismo Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Bien Bien Si te queda muy alto Vamos a probarlo a hacerlo en sol La verdad no te olvidé No te sigo queriendo Re Y aunque do mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Lo mismo no Toda una vida traté Ignorar como dolía Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Y de nuevo Perdón si no te supe amar No sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Perdón, do Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Un día Qué agonía Te dejo la secuencia Te dejo las formas de acordes Acordate La primera forma que te pasé fue en mi Te queda mi, si, siete, la Y sol sostenido menor Creo que es un siete esto, no sé qué Pero anda legal Después En la otra secuencia la Te queda la, mi, re Y hacemos un do sostenido menor Y en sol hacemos sol, re, do y si menor Creo que cumplí Y si no lo podés hacer en re mayor Seguirá acá La verdad, la verdad, la verdad, la verdad no te olvidé La verdad no te olvidé Lo mismo Lo mismo Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Apenas llego De olvidar como dolía Lo mismo Tengo que haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecí No Yo sé que merecí Acá Faso tenido menor Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Cumplí En todos los tonos posibles, ¿no? Ahora, si querés hacerlo solo Si querés cambiarle vos la tonalidad Bichá la zona de miembros del canal Vas a ver que estoy armando Estoy montando una academia online En el canal mismo En la zona de miembros Y hay ejercicios Hay ejercicios de canto Hay recursos Vas a ver que tenés toda una sección de recursos Para la mano izquierda Una sección para la mano derecha Vas a ver que tenés Hay clases de canto Ukelele Teoría Teoría Principalmente teoría Hay mucha teoría Y bueno Y estoy subiendo semana a semana Videos Esta semana creo que subí como 5 Así que bueno Por ahí si te interesa Otra cosa Fíjate bien en las especificaciones El cancionero de plata O sea, la primera Te habilita solo a A la información prácticamente Ves muy pocos videos El cancionero de oro Es el que Te habilita a ver todos los videos Y después Puedes hacer el de diamante Que ahí me obligás a mí A grabarte un tutorial Específicamente para vos Semanalmente ¿Sí? Vamos arriba Te mando un beso Que pases bien Gracias por ver el video A grabarte un beso